No se para aqui pero de algo me debe servir Me debe servir No se para aqui pero de algo me debe servir No se para aqui pero de algo me equivoco No se para aquí mas Y sí No se para aqui No se para aqui Porque la altura de la noción